Maestros y maestras saben que cambiamos de cable operador y de horario, así que presten atención. Iniciamos con Teleantioquia sábados de 7 a 7 y 30 de la mañana, en RedMás los sábados a las 9 y 30 y los domingos a las 7 de la mañana por Claro Sport. Como ya es tradicional nos pueden ubicar en nuestro canal en youtube.com slash feco de. Nos vemos entonces cada ocho días en Puebla.